Y llegamos al comedor ubicado debajo de un árbol aquí en el barrio Constitución. Bueno, Facundo García, el frío tampoco detiene la solidaridad de los vecinos. Buen día Juan, sí, ante duda me presento, soy Facundo García. Sí, acá bajo la lluvia, como te dije, reiterada, a veces nosotros vamos a seguir con la gente. También capaz que la gente no sabe que nosotros hace un mes y medio que estamos peleando por el tema del COVID la gente. Bueno, había cinco familias que ya le ayudábamos con el tema de mercadería, comida. Bueno, ahora se incorporaron dos más. Ellos me mandan los certificados, verificamos si son verdaderos. Y bueno, ahí hoy preparamos la mercadería para esas dos familias de la Antártida y la Tipa, que hace un mes y medio que estamos ayudando a la gente así el tema COVID. Porque si no lo ayudan a ellos, ¿quién les va a ayudar a mí, entiendes? Yo estoy aprovechando esto, ayudando más a la gente, tratando de tener un poquito más de poder para seguir peleando y por más cosas que queremos por la gente. Acá el bienestar a mí me interesa la gente. Después los otros son secundarios, ¿me entiendes, Juan? Bueno, ¿nos podemos acercar? Sí, sí. Ahí te vemos por el barbijo. Imaginamos por el tema del acercamiento vamos a llevar un poco lo que es la gente que está acá. Bueno, ahí estamos. Bueno, preparamos hoy... Nos vamos a acercar un poquito, a ver. Tomá, escuchá. Hoy preparamos esta mercadería para las dos familias, por lo menos para que tiren 10, 15 días, porque nadie les deja. Ellos salen afuera y siguen contagiando porque no tienen qué comer, Juan. Así que tuve dos pibes voluntarios, Atilio y Brian, que son mi mano derecha. Nosotros, ellos esperan la olla en la casa, afuera con un cajón y bueno, les damos la comida. Y ahora tenemos un refuerzo de una polenta, un arroz, fideos, un aceite, por lo menos, Juan, para que ayuden a la gente porque realmente ellos no tienen ayuda de nadie, ¿me entiendes? Por lo menos nosotros hace un mes y medio, casi dos meses ya venimos combatiendo con el tema del COVID. Siempre he tenido las medidas de seguridad y el protocolo, que es lo más importante, ¿no? ¿Ahora aquí está alcanzando o le está faltando a estos casos de comedor? Mira, hoy vamos a confirmar si mañana damos un apoyo a la tipa Susana, que no tiene nada. Así que también le digo a la gente, si le pongo una mano a Susana, es un buen elemento, una buena persona y tiene 150 chicos. Así que mientras nosotros nos suben las cosas o nos estén bajando, nosotros vamos a seguir por la gente, que es lo más importante, vos bien, ahora están llegando. Ya tenemos 220 más 15 más, entre 240 platos, por la gente del COVID. Así que hoy empezamos con el tema del COVID, pero hace dos meses que empezamos, pero hoy tenemos otra familia, ¿me entiendes, Juan? Así que bueno, esto les va a ayudar a un fideos, una azúcar, una hierba, polenta, chocolate, algo, para que no sigan saliendo a contagiar a la gente porque está pasando eso. No tienen la comida adentro, o salen a contagiar afuera, o vienen al comedor, y yo no quiero que mi comedor se contagie, ¿me entiendes? Pero esta gente no la conozco, me mandan por Facebook, verificamos los papeles y bueno, y ahí vamos a dejar a comer. Gracias a vos, Juan, por venir. Bueno, estamos también con la vecina, bueno, vecina, el frío, da un poco más de hambre, y bueno, y el comedor que sigue de pie, por lo menos. Sí, por lo menos, sigue de pie. Hace falta, ¿no? Sí, hace falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!